Tal parece que la situación para Edwin Cass va de mal en peor, pues sumado a sus problemas sentimentales con Daisy and I, se suma otro más con el grupo firme. La pareja se ha visto en el ojo del público luego de anunciar su separación, sin embargo en las últimas horas fueron vistos juntos, pero no se sabe si existirá una reconciliación entre ellos. Por otra parte, el manager de grupo firme anunció que la banda cancelará algunas presentaciones, entre ellas la de Morelia, la de Veracruz el 24 de junio y Cancún el 1 de julio. Según Israel Gutiérrez, director de Music VIP, tuvieron que cancelar estas presentaciones, ya que existen algunos equipos que traen de los Estados Unidos, de Guadalajara y Monterrey, y por motivos de logística no es posible trasladarlos, ya que estos equipos son necesarios para dar un espectáculo óptimo al público, por ello se ven en la penosa necesidad de cancelar estas presentaciones. Sin embargo, el público no ha quedado conforme con las explicaciones que dio Israel Gutiérrez, manifestando que la cancelación de los conciertos se debe a que las personas no han comprado boletos, pues según ellos el grupo que dirige Edwin Kass ya está pasado de moda y los fanáticos no desean verlos. El vocalista de grupo firme dijo hace unos días que estas afirmaciones no eran reales, pues según él, tienen vendida toda la gira por los Estados Unidos y no tienen de qué preocuparse, además de que trata de no darle importancia a este tipo de chismes que solo quieren dañar sus proyectos. Lo único cierto hasta el momento es que el grupo firme no se presentará, por tal motivo Israel Gutiérrez anunció que se devolverá el dinero a cada fanático que compró la boleta.